Buenos días florecillas, ¿cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos. Si acabas de llegar a este canal pues estoy encantada de que estés por aquí. Si ya vienes con solera y con experiencia anterior pues igual. Estoy feliz de que estés por aquí otra vez. Yo soy Patricia, para quien no me conozca, trabajando como ilustradora aquí en Inglaterra, en Bristol en concreto. Y para este vídeo y esta semana primero avisar de que está el tiempo como mega primaveral. Yo entiendo porque está todo el rato cambiando, lleva días que si de repente graniza, luego sale sol, luego nieva, o sea nieva no, pero luego llueve extremo, luego se nubla, horroroso y no se ve nada. Y al minuto siguiente ya vuelve a salir un sol despamparante, entonces seguramente la luz cambie todo el rato. Aún así yo puse aquella cosa con intención de que iluminara un poco aquel rincón y mirad, o sea, sigue siendo igual de triste, en fin. O sea, mis problemas para la iluminación es otra cosa. A ver, para el vídeo de esta semana y relacionado con todo el mes de la mujer, aunque todos los meses son el mes de la mujer, porque todo el rato hay que reclamar, todo el rato hay que demandar nuestros derechos, todo el rato tenemos que estar diciendo que estamos aquí, que nadie los puede pasar por encima, así que voy a hacer una acuarela que además va un poco relacionado también con un momento el que estoy viviendo ahora y es que en el vídeo anterior, que os lo dejo por aquí, que era un vlog, un vlog, yo no sé por qué marco tanto esa G que en realidad casi se convierte en una J. En el vídeo anterior os hablaba así muy ligeramente acerca de que estoy viviendo por un periodo muy intenso de insomnio. Me pasa que, a ver, se juntan varias cosas, yo aparte de tener esclerosis múltiple, una de las cosas que puede provocar es insomnio. Yo de siempre he tenido bastantes, bastantes problemas para conciliar el sueño, ni siquiera siendo una niña pequeña era fácil que yo me durmiera, así que hay momentos en los que puedo como controlarlo mejor y momentos en los que no. Yo supongo que como llevamos ya tanto tiempo con cuarentenas, con confinamiento, al final el ejercicio físico que puedes hacer no es tanto como cuando tienes una vida diaria normal, que puedes ir, quedar con gente, salir o hacer más historias por la calle o poder ir a gimnasios. Entonces me está pasando mucho que eso que desde hace más de un mes he estado con un periodo de insomnio bastante fuerte. También yo creo que es algo que he estado afectando mucho a mi motivación, obviamente, porque luego te pasas el resto del día como así, como un zombie y te cuesta el triple hacer cualquier cosa. Pero bueno, el caso es que con este tema quería empezar a solucionarlo de alguna manera, con lo que ya preveyendo, 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 uff, ya teniendo en cuenta que otras veces me ha pasado también el sufrir este tipo de cosas, no puedo salir, eso, como hacer un ejercicio normal, y esto va relacionado con la acuarela también que os venía a contar, y es que empecé a hacer yoga, he empezado a tener como una rutina muy muy fija todos los días, de levantarme a lo mejor a las 5 o 6 de la mañana, desayunar, si puedo escribir, escribo, leer un pelín, y luego como a las 8, una cosa así, 8 de la mañana, ponerme a hacer una hora mínimo como de ejercicio, de yoga, intentar hacer cardio y tal. Entonces, con el tiempo que llevo también testeando o probando este tipo de rutinas, la verdad es que me está viniendo genial, porque sí que me está permitiendo tener eso como unos horarios más fijos, que en periodos de insomnio se me trastoca todo, todos los horarios se me van al traste, porque no tengo energía, porque no tengo espíritu ni motivación, así que bueno, por ahí es por donde vengo, y es que estoy dibujando un montón de chicas, o estoy dibujando un montón de personajes haciendo estiramientos, haciendo posturas tal, y aparte, esta ilustración que vais a ver ahora en acuarela va muy relacionada con eso. Así que bueno, ahora me voy a poner a pintar, vais a venir conmigo en este viaje de pintar una super acuarela relacionada con ejercicio, relacionada con autocuidados, así que pues nada, espero que os guste, y ahora sigo contando hasta ahora. Puede, puede que estéis escuchando a Ruskus de fondo, y es que es su momento de la mañana en el que de repente tiene una lucha interna contra su rascador, y se vuelve muy intenso. Pero bueno, estáis ahora mismo escuchando a una persona que ya está a mitad protegida contra el COVID. Ya, hace una semana me vacunaron con la AstraZeneca, ahora estoy leyendo y viendo que es un poco la purria de las vacunas, pero no pasa nada porque en mi mente, yo voy por la calle y llevo un escudo a mitad de mi cuerpo que me protege contra todo. He de decir que sí que tuve síntomas al día siguiente de que me pusiera la vacuna, si esto fue hace una semana, pues justo fue un sábado, el domingo, y para el día de la mujer, además para el día 8, estaba yo con un cuerpo jota, que se dice en España, con un cuerpo muy pesadumbroso, con mucha fiebre y como mucho malestar, pero bueno, duró poco. Así que estoy bastante contenta porque esto nos va a permitir a Bernard y a mí, cuanto antes nos vacunen, ojalá sí a Bernard también la puedan vacunar pronto, porque tenemos vuelos para ir a Madrid en septiembre. En fin, estáis viendo que estoy realizando esta acuarelita y dentro de poco vais a ver cómo voy a hacer más cositas, pero en Watch. He hecho un pedido de Watch, con lo que estoy bastante, bastante, bastante contenta. Hace tanto que no pinto en Watch. En fin, ahora lo que le estoy dando es esta capita protectora, este líquido enmascarador que vale muchísimo para poder dejar en blanco o tapar aquellas zonas que no queremos que se pinten. Y bueno, ahora estoy dando como este maravilloso secador que me facilita la vida. En fin, os muestro este podcast, que es el podcast de Iobru y es uno de los que estoy ahora mismo como bastante enganchada. Iobru es una ilustradora fantástica, tiene el podcast de IlustraPro y la verdad es que es un contenido súper, súper bueno. Es un contenido que trasciende el tema de ilustración, el tema de pintura o el tema de técnicas o el tema tal, sino que se centra y se enfoca en todas aquellas partes, todas aquellas cosas de la ilustración, esas partes de la ilustración que no son como tan visibles como es la parte de autogestión, la parte de ser nuestro jefe, la parte de gestionarnos. Así que, entre otras muchísimas cosas, yo os lo recomiendo muchísimo. Ahora lo que estoy haciendo es crear un poco la paleta de color. Sí que en esta ilustración le quería dar un fondo que fuera así como un rosita, más o menos, y estoy pues eso, como haciendo mis mezclas y tal. Sí que no me gusta o no me suele gustar tomar el color directamente de la paleta sin hacer alguna mezcla. Es más, para esta ilustración en concreto vais a ver que todos estos colores los estoy mezclando con un poco de rojo, un poco de granate o color así escarlata, y esa es la base que va a tener como toda la ilustración. Va a ser, bueno, ahora este tono así como marroncito, como veis también estoy dando un pequeño toquecito, y eso es como para que toda la composición tenga una armonía y tenga como un color sutil de base. Este negro que también con el que voy a pintar el pelo también, no quería que fuera el negro negro como puro de la pastilla, así que sí que lo estoy mezclando con un poquito de este rojo como estáis viendo, así que bueno, me voy a poner a pintar y me voy a callar un poquito y ahora sigo contando. Habéis visto ahora que en este verde he rectificado, no tenía muy muy bien limpio el pincel con lo que me había manchado el tono. No pasa nada cuando hacemos o estamos creando tonos, a ver, es como perder un poco de material, pero bueno, al fin y al cabo, si nos queremos y necesitamos un color en concreto, no pasa nada por coger en nuestra paleta un papelito, en este caso con la acuarela, y retirar ese color que nos ha quedado regular. Ya os digo que a ver, es perder un poquito de material, pero bueno, al final las pastillas de acuarela duran tanto, 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 que no pasaría nada. ¡Suscríbete al canal! El sentido de esta ilustración lo he querido dar con motivo eso, de que llega la primavera, de que ya empezamos como a desempolvar o a sacar de entre las mantitas nuestros cuerpos. Yo no sé allí donde vivís, que si estáis en Latinoamérica, pues a lo mejor, claro, es el hemisferio sur. Ahora mismo estaréis entrando en, o bueno, ya estaréis saliendo casi del verano. En fin, el caso es que tenía como muchas, muchas ganas de hacer una ilustración que fuera eso, que representara todo el momento, por ejemplo, que estoy viviendo ahora, de darle como más viveza al cuerpo, de trabajar muchísimo o hacer muchos estiramientos. Que eso, no sabéis mi espalda, por ejemplo, lo que lo está agradeciendo, porque sí que estaba ya bastante, bastante regular de dolores, de muchos tirones, de muchos nudos. Así que ya os digo que me tiene muy, muy y altamente feliz todo este proceso ahora mismo que estoy viviendo. Y luego, aparte de que los días cada vez son más largos, aquí en el estudio, por ejemplo, por las tardes ya, los días que hay sol, claro, empieza ya a entrar un poco por la ventana del estudio. Este estudio, por lo general en invierno, tiene bastante oscuridad porque no llega a pasar el sol al otro lado. Se queda todo en la habitación en la que Bernard y yo dormimos. Y muchas veces me planteo si a lo mejor merecería la pena para los inviernos, en cuanto el mucho, o no sé cuánto tiempo estaremos en este piso, pero a lo mejor los inviernos hacer el cambio, pasar parte del estudio a la habitación y traer la habitación aquí, pero al final entiendo que es un rollo. Así que, bueno, pues así se va a quedar. ¡Oh! Ahora viene un momento fantástico, como estáis viendo, que es el de quitarle esta piel plástica a esta ilustración, a levantar todas aquellas zonas que queríamos en blanco y ahora le vamos a empezar a aplicar color. En esta ilustración estoy utilizando técnica mixta. Estoy utilizando podcast y luego... Bueno, no, claro, no son podcast, son postcas. No es podcast. Bueno, en cuanto a podcast, no sé si a lo mejor querréis o sería interesante el hacer otro vídeo pintando y mientras pinto os hablo de diferentes... Sí, podcast, madre mía que follón. Podcast en el que escucho de manera regular, tanto en inglés como en español, que además tienen eso que ver con ilustración, como el que os hablaba antes de Ilustra Pro. Así que si queréis por ahí que os haga un vídeo hablando de podcast y así os recomendándoos, decidme porque a mí me encantaría, la verdad. Así que, pues nada, yo os decía que estoy utilizando en esta pieza una técnica mixta. Como estáis viendo, estoy utilizando podcast con los que he dado todas estas rayitas del fondo. También estoy utilizando lápiz de color, que siempre hace como un match genial entre la acuarela y el lápiz de color, porque también le da como textura y aparte pues te permite, bueno, con una acuarela también, pero el poder cambiar de tonos y hacer con un tono, por ejemplo, esas mejillas rojitas, esas zonas que a mí me gusta darle como las rodillas, las puntitas de los dedos y darle pues eso, como unas tonalidades o unas profundidades diferentes es muy genial. Así que, pues nada, y con estos podcast que tengo, pues darle unos pequeños detallitos finales y decidme qué os parece la ilustración. A mí, yo me siento muy representada por ella, porque las estás tirando, le están saliendo las flores, le está saliendo la vida del cuerpo. Así que, pues nada, me decís por ahí qué os parece y ahora vamos a continuar. Bueno, ahora mismo voy a empezar a estirar, me voy a dar una vueltecita, voy a bajar, voy a ir a comer algo con Bernard a ver qué hacemos de comidita, porque esta acuarela ya está terminada, así que lo que os quería enseñar para después es el nuevo diseño que he estado haciendo para todos los conejitos que había hecho, en el vídeo anterior os lo enseñé, que tenían como mucho más motivo para ser para la Pascua y así. Aquí es algo que se celebra mucho en Inglaterra, a lo mejor no tanto con la iconografía esta de conejos, de Pascua, los huevitos, las zanahorias, los pollitos, tal, pero aquí se celebra la verdad es que bastante, y es más, ya están las tiendas, lo que haya abierto así de supers así más grande, ya vendiendo y ofreciendo productos de cara a la Pascua, así que es más, es que dentro de nada, dentro de una semana y pico ya vamos a cambiar a la primavera y ¡ay, qué alegría tengo! El caso es que otra de las cosas que os quería también empezar a enseñar y otra de las cosas que tenía en mente es el... bueno, luego os lo cuento mejor, así que nada, me voy a bajar que tengo muchísima hambre, ahora nos vemos. Como no podía ser de otra manera, a pesar de que me encanta la técnica tradicional, me encantan las acuarelitas, las mezclas, el agüita, los pincelitos y todo, ahora cuando llegue el gouache que he pedido pues ya estaré loca, pero a pesar de todo soy una chica digital y en algún momento tenía que hacer algo digital, así que como tenía pendiente terminar, este pack así de stickers relacionados con la Pascua, relacionados con la primavera, con todos los colores que ahora van a surgir, pues quería hacer algo eso que estuviera como muy relacionado también con el resto o con los otros dos stickers que tenía, todo para complementar. Entonces, como además dentro de nada, si estáis viendo este vídeo, hoy es día 14, que por cierto, bueno, en realidad queda, nada, la semana que viene ya cambiamos de estación, ya va a ser el equinoccio de primavera, es el del 20 al 21, se celebra Ostara, si estás en el, bueno, si estás en el hemisferio sur, estaréis entrando ahora mismo en el otoño, estaréis entrando en Mabón o en Mabón, la verdad es que no sé cómo se pronuncia bien, pero bueno, el caso es que ya llega el punto o llega el momento de empezar a celebrar todas esas fiestas que dejan atrás el invierno, en el invierno ya muere y llega la vida, llega el momento en el que todos los campos, todas las macetas de las ciudades, todos los jardines empiezan a sacar sus flores, empieza la vida, así que por eso tenía como muchas ganas de que este sticker fuera así como colorido, aunque al final me ha quedado un poco pastel, la verdad, pero bueno, estoy contenta con el resultado. También con esto de los stickers quería comentaros algo, luego lo vais a ver, bueno, que ya lo habréis visto en otros vídeos y es que tengo la Cricut muy sosa, muy sosa en términos de que no tiene nada de decoración y tampoco quería ponerle como mis propios stickers porque es como, bueno, pues sí, ya se sabe. Entonces, os quería comentar por ahí si a lo mejor os apetecería hacer a alguien conmigo un trueque de productos, si tenéis tienda o si vendéis vuestros propios productos o sobre todo si tenéis stickers, algo que pueda yo poner aquí en mi Cricut y darle vida porque como vamos a la estación de la vida, pues quería yo darle una vida y si no, pues dejarme vuestras tiendas que así de manera un poco, no sé, especial, pues yo entro y bicheo a ver qué es lo que tenéis por ahí porque sí que me encantaría utilizar esos stickers por ahí de la gente que me seguís o así para poder decorar esta pequeña maquinita que ahora mismo está tan sosita. Así que, bueno, ahora lo que vais a ver es unos pequeños diseños de stickers que he hecho así como para complementar el pack y luego van a ser un poco diferentes en realidad a lo que estáis viendo ahora o lo que estoy diseñando en este momento como estas cabezas de conejitos que vais a ver que al final les he puesto como diferentes gafitas o tipos de gafitas, así que, bueno, dejadme por ahí por comentarios qué os parece. ¡Gracias! 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 Y bueno, corazones, muchísimas gracias por estar y por habernos mantenido así a lo largo de este vídeo. Si os ha gustado siempre pido muy, muy encarecidamente que le podáis dar un like Porque siempre ayuda muchísimo A la motivación, también os agradecería Mucho, mucho, mucho Si podéis compartir el vídeo porque así llega más gente Se conoce y luego también si no te has suscrito Por ahí pues te puedes suscribir Para no perderte todo este tipo de cositas Pues nada, espero que tengas muy buena semana Y nos vemos la siguiente Chao Chau